Otra acción que es no dirigida es convertirse en anarquista. Es una acción que va con más o menos sigilo y hace anarquista a un vampiro. Cuesta dos de su propia sangre, solo uno, si controlas a otro anarquista que esté en tu mesa, en tu zona. Y aparte los vampiros con títulos no se pueden hacer anarquistas. ¿Es camarilla? Pues no, pago dos y me hago anarquista. Y ya es anarquista. Bueno, sigue siendo la camarilla, pero es anarquista. Otra acción, las acciones políticas. Las acciones políticas van con más o menos sigilo. Y cada minion solo puede jugar una acción política, que generalmente son vampiros los que juegan acciones políticas, por turno. O sea, si este se girase y se haga la acción política, o lo intentara, aunque no saliese, se enderezaría y no podría jugar otra vez un camarilla semplar. Y ya ha intentado hacer una acción política, lo han parado. Vale, solo una acción política por turno. Bueno, todas las acciones políticas, o creo que casi todas, indican que van con más o menos sigilo. Vampire, un astil. Con lo cual, acción de más o menos sigilo. Bueno, pues ya puede llegar Gilbert si quiere e intentar pararla con su intercet, con lo que sea. ¿Vale? Bien. Vamos a poner un ejemplo de otra posibilidad de parar las acciones. Gilbert intenta parar la acción de Agrippina de invocar un camarilla semplar. Agrippina es de la camarilla y puede hacer la acción política, llamada por cualquier vampiro de la camarilla, con más o menos sigilo. Bueno, pues Agrippina va con más o menos sigilo en su acción política. Y Gilbert intenta bloquearla. Pues Gilbert se gira, bueno, se gira si consiguió bloquearla. Agrippina reacciona y intenta bloquearla. El jugador que controla a Gilbert dice, intenta bloquearla. Y tiene que igualar como mínimo el sigilo que lleva Agrippina, que es uno. ¿Vale? Pues esta carta, el toque del espíritu, requiere Auspe. Tenemos Auspe, la disciplina de Auspe, tanto básica como avanzada. Pues en principio nos da más un intercede, con lo cual ya igualamos el sigilo de la acción política de Agrippina. Y además te dice que en la avanzada, As Abou, As Abou es un término que nos va a aparecer en muchísimas cartas. Y significa como arriba. O sea, no como arriba, perdón. Además de arriba. O sea, además del más uno intercede, con una maniobra accional si el combate ocurre. O sea, esta carta te dice que utiliza el poder de abajo, te dice que tendrás el más uno intercepta para igualar el sigilo. Y que además si hay un combate, tiene una maniobra. Ya explicaremos el combate en un vídeo posterior. Pero As Abou, recordad, es un término que va a aparecer en muchas, muchas cartas. Y significa que además de lo que vas a hacer con la disciplina en avanzado, también va a contar lo que haya en la disciplina básica. Es muy bueno. Esta carta en particular, pues no nos cuesta ninguna sangre. La jugaríamos, nos daría el intercept. Y tendríamos una maniobra en el futuro combate. Y veremos lo que son las maniobras. Esta, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Lo mismo. ¿Ves? Te da más uno intercept. Y además de arriba, además del más uno intercept, si hay un combate, pues previene un daño. Porque ya está mal. O sea, estás parando y previniendo un daño. Pues no está nada mal. Correcto. Esa es otra posibilidad del intercept. Bien. Más acciones que nos dan sigilo. Las acciones salir del letargo. Cuando tú estás muy herido, y recordamos que estás en el letargo, en el sopor, como queramos llamarlo. Hay varias maneras. Tú, vampiro controlado, está en el letargo, ha sufrido una herida agravada, por lo que fuera, y como acción no dirigida, tienes que tener el vampiro enderezado, claramente, tú, él mismo, por sí mismo, intenta salir del sopor. Que es una acción no dirigida, de más uno a sigilo. Que nadie lo detiene. Cuestado de sangre, y lo reincorporaríamos a nuestra zona red, y nuestra zona operativa, ¿vale? Que alguien lo para. Pues hay varias consecuencias, porque Gilbert ha llegado, y se ha echado su, su más uno intercept. Se ha echado esta. Bueno, te paro. El vampiro que lo para, tiene dos opciones. O pararlo y ya está, y no pasa nada, no te deja. Vale, pues nada. O entrar en un combate, o comer, no, no hay combate, perdón. No se entra en un combate. Directamente, si paras un vampiro en sopor, comete diabler. Puede cometer diabler, si quiere, si quiere, se lo come, y el vampiro es destruido. ¿Vale? O sea, que salir del sopor es peligroso. Bien, si un vampiro hace diabler, esto es una cosilla que voy a añadir ahora, se invoca un referéndum, de caza de sangre. Las cazas de sangre, todo el mundo, todos los vampiros en mesa votan, por si este vampiro que ha cometido, que ha cometido diabler, es destruido o no. Se decide cazarse. Ya depende, lo que, las condiciones de la partida, lo que hablemos con otros jugadores, cada jugador con su vampiro votará, si se destruye a Gilbert, o no se destruye a Gilbert. Bien, esos son los efectos de una diabler. Pero bueno, aparte. Seguimos con las acciones que nos dan sigilo y las que no. Diabolizar a un vampiro letargo. Vamos a poner que Agrippi no está letargo. ¿Vale? Y el príncipe de Miami, con sus dos puntos de sangre, digamos que tiene, pues decide venir a Diabolizar. Eso es una acción dirigida, una acción directa. Como acción directa, es nuestra, digamos que es nuestra presa, pues nuestra presa que está a nuestra derecha, dice, que me voy a comer Agrippi, que tiene cuatro puntos aquí, muy bueno. Bien, pues una acción que va sin sigilo. Si quisiera, si tuviéramos otro vampiro, otro aliado, pues podríamos intentar parar a Gilbert, que no es el caso. Que fuera el caso, pues Gilbert, pues se podría dar sigilo con su obfuscación para evitar que lo parase mal. Y se comería Agrippi. ¿Qué pasaría? Bien, lo primero es que todo el equipo, el equipo que tuviera se transfiere a Gilbert. Imaginemos que tuviera un... Agrippi tuviera el corazón. Pues Gilbert se quedaría al corazón. También tengo que mirar si se quedan los criados. Es un pequeño detalle que ahora miraré. Pero de momento todo el equipo que tuviera Agrippi se lo quedaría. Agrippi es destruida, se va al descarte y la sangre que tuviera Agrippi se la queda Gilbert. Se rellenaría así, de buen rallo. Además, si el vampiro que Diaboliza es superior en capacidad, no es el caso. No es el caso. ¿Vale? Este vampiro, Gilbert, buscaría una carta de disciplina en su... en su baraja si tuviera cartas de disciplina en su baraja y se la colocaría directamente. Ya fuera una disciplina, o sea, ya fuera para avanzar una disciplina o para tener una disciplina concreta. Por ejemplo, una dominación o algo así. Digamos que Gilbert no tuviera... que fuera el caso contrario, que fuera Agrippina la que Diaboliza Gilbert, pues se llevaría el corazón de Nietzsche, tú se llevaría la sangre hasta rellenarse y luego si tuviera dominación en la baraja, pues buscaría esta carta en su baraja en la biblioteca y se la colocaría y aumentaría su capacidad de 4 a 5. A continuación, viene la caza de sangre, el referéndum. Si todos los vampiros votan en contra, pues seguiría viva y nada, seguiría el turno del jugador. ¿Vale? Aclarada la Diabler, creo que he explicado todos los casos que se pueden dar de... de interceder y de sigilo. ¿Vale? Recordamos que... eh... 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 eh...